Estamos aquí con Anaí, ella ha estado cuatro meses estudiando inglés en ILS, ya se está regresando, muy contenta, estamos en el aeropuerto y quisiera hacerle algunas preguntas a Anaí para que nos cuente cuál ha sido su experiencia y cómo sus padres también se sentían así con la incertidumbre de mandarlos o no mandarlos. Ella es de México, ya ha estado estudiando aquí en Vancouver en ILS, es un instituto de inglés también, ella ya es universitaria, 21 años y bueno, aquí lo tenemos. ¿Cómo estás Anaí? Muy bien, gracias, ¿habías ido? Bien, muy bien, aquí contenta, bueno, ya te vas, con tu meta lograda, ¿verdad? Con tu meta lograda. Eso es lo más importante y yo muy contenta de que logres tu meta, de que hayas obtenido tus objetivos. Cuéntanos, ¿cómo tomaste la decisión de venir a Vancouver y cuál ha sido tu experiencia? Básicamente, cuéntanos, ¿cómo te has sentido acá? Principalmente es que aquí a Vancouver porque mundialmente es una ciudad más segura, la más segura del mundo, más que nada no es una metrópolis, no es una gran ciudad en la cual te puedas perder o haya ningún gran peligro criminal. Era el principal, era el principal, era el principal, era el principal que te pasa a mi mamá, el principal mayor. Y tu mamá no te quería mandar, ¿verdad? No, y mamá era que no, eres mi bebé, no te vas. ¿Quién sabe qué te va a pasar? No estoy cerca. Les pasa a todos los padres, esa incertidumbre de dónde van a ir, de qué familia y cómo va a ser y no sé qué. Bueno, muchos me conocen, otros no me conocen, pero en situaciones en general, o sea, las familias sí sabías que eran todas familias retenidas, recomendadas, con mi experiencia en homestay. ¿Y el instituto, qué tal? ¿Qué haces, tu experiencia? Cuéntanos. El instituto superó mis expectativas, totalmente. Me voy muy contenta con mi experiencia, me voy muy contenta con los maestros que conocí, con la gente que profesionalmente ya tengo contacto con, desde Brasil hasta Corea. Qué lindo. Eso también, otro mundo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Multicultural. Cuéntanos el transporte aquí en Bancúber, ¿cómo fue tu experiencia? Porque ese era de que las mamás, ¿y cómo se van a movilizar? ¿y cómo se van a ir? ¿y cómo, no? Al principio es un poquito complicado acostumbrarte, más que nadar porque son a tiempos, el autobús pasa a las ocho y media y pasa a las ocho y media, y si no te tienes que parar quince o media hora más para el siguiente autobús. Exacto. Pero son súper seguros autobuses, están muy bien equipados, los conductores son súper amables, si tienes alguna duda de cómo llegar a algún lugar, ellos mismos te orientan de que no, este no es, agarra este otro autobús que pasa un cierto tiempo y después tienes que tomar cualquier otro medio de transporte, ya sea el Z-Bus o un taxi o el Canal Line, Sky ¿qué tal tu casa, tu familia, cómo te cogió? Me cogió súper bien, me trataron como una más de la familia y eso era lo que yo estaba buscando porque mi mamá es de esas personas sobreprotectoras, entonces pensé que el cambio de aquí iba a ser de que voy a vivir independientemente entre comillas, voy a estar sola. Ojo, ojo, que Anaí es universitaria, graduada, 21 años y su mamá no la quería soltar, fue mi caso. Buena mamá mexicana. Buena mamá mexicana, igual a mí, a mí me soltaron a los 21 años y ya. Sí. Muchas gracias Anaí, muchas gracias por sus comentarios, yo estoy muy contenta de que una estudiante más haya logrado sus objetivos y espero que regreses pronto a seguir estudiando acá y a seguir de repente a sacar tus papeles canadienses porque ya ves que es una ciudad súper seduñadora con mucho futuro y que te puede ofrecer mucho, ¿verdad? Exactamente, el futuro que me puedo ofrecer es inmenso a lo que yo antes consideraba antes de venirme acá, entonces mi mundo se ha abriado totalmente al venirme. Qué lindo, te felicito, muchísimas gracias por tus comentarios y estamos en contacto. Seguramente. Gracias.